¿Qué es la Universidad Nacional de Villa María? Como colectivo no docente en la redacción del protocolo y en la mesa de trabajo y como gremio en particular venimos haciendo acciones desde la participación, concretamente en las marchas desde su inicio, hasta capacitaciones internas para los compañeros y las compañeras no docentes. Se han logrado muchas cosas, ha habido muchísimos avances, nos falta mucho por recorrer, nos falta mucho por caminar, pero creo que estamos en la dirección correcta.